Motorland no volverá a sacar a concurso la contratación de una asesoría externa para grandes eventos después de que la licitación haya quedado desierta debido a que las dos propuestas que se presentaron contaban con deficiencias administrativas. Así lo aprobó ayer el Consejo de Administración de Motorland, que se reunió en las oficinas del circuito para ultimar los preparativos para la celebración del Gran Premio de Aragón a finales de la próxima semana. Esas tareas las ha asumido el nuevo gerente, Santiago Abad y su equipo. Esa fue desde luego la mayor y la buena fe que tratamos de impregnar en esa licitación en la voluntad de sacar la contratación, el de venir los tiempos administrativos, insistimos una vez más, a todos nos gustaría que fuesen más rápidos, pero ha provocado que además de quedar desierto, cosa que de entrada no pretendíamos, haya venido acompañado de una buena labor por parte del equipo, por lo tanto a fecha de hoy no tenemos ninguna intención de volver a sacar contratación. Se trata de un contrato cuyos plazos ampliaron en dos ocasiones para subsanar errores y que ha estado envuelto en polémica desde un primer momento. Es la fórmula utilizada por el Gobierno de Aragón para intentar que el exgerente de la ciudad del motor, Tomé Alfonso, continuara vinculado al circuito. Tanto Alfonso como la otra persona no presentaron la documentación necesaria, por lo que el contrato quedó desierto. Resulta que no había tal subsanación, sino que cuanto no era un requisito que el propio pliego estaba solicitando, sino un compromiso a futuro de si salgo elegido lo cumpliré. Esa era la deficiencia que era conocedor, debía subsanar, y ese fue el documento que volvió a entregar. Por lo tanto, a fecha 21 de agosto, ya prácticamente el grueso del trabajo para MotoGP se había llevado a cabo y se estaba realizando por el nuevo gerente y por el equipo profesional de Motorland. La otra persona que se presentó a la licitación es el empresario Xavi Montero, conocido en el Bajo Aragón por su relación con el mundo del motociclismo. Montero es también un antiguo socio de la actual gerente, y en julio le interpuso una querella por una supuesta estafa. Sin embargo, ayer la consejera dijo que tanto Abad como Motorland no han recibido ninguna notificación judicial por una denuncia, pese que ya han pasado casi dos meses desde el anuncio de Montero.